ay dios mío perdona todo mi pecado no sinceramente no sé qué hace con el zorro se me va a comer toda pero todas las cosechas de la caña no me comió ni una esa apareció el cual que ha sembró pero que se espera que lo juan mayor viento para la fin de una vez porque está hecha esta es de hoy y mañana cae y 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 el vecino tiene una cañita así oye yo no rica ajenas con rica pues yo estoy esperando voy a comérmela así para que él diga que es el zorro está hecha está hecha como nosotros ¡Ay, señor! ¡Ay! ¡Ojo! ¡No! ¡Ay, ese zorro! ¡No! ¡Ve a destruir! ¡No! Creo que ese es donde lo coja. ¡Ese es el zorro, pues! ¡Ese es el zorro, pues! ¡Ese es el zorro, como yo! ¿Ah? ¿Usted se cree? ¿Más? ¿Qué tú crees? ¡Ve a ver! ¿Y se las comió? ¿Y a quién le da el resto acá? ¿A la madre le va a hacer porque aquí hay más? ¡No! Uno viene a trabajar para otro. Sinceramente, que no hay que saber quién trabaja. ¿Usted se cree? Pero este no es el zorro, ¿no? Esto no es el zorro, esto es pura gente. ¿Ah? Vecino. ¡Oiga vecino! Vecino, ¿cómo va? Venga, si no, venga. Oiga. ¡Usted cae por otro lado, vecino! Vecino, hombre. ¡Ve! Lo ando acá poniendo cuidado de la matica de... De esta. Porque la gente no puede ver cosas a esas. ¡No! Es bajar. ¿Se imaginan que yo me sacrifico por tener mi cosa acá? ¿Y qué pasó acá? Y yo te he pensado que un zorro se me está comiendo las vainas. ¿Y cómo así? Pues yo no sé si es el zorro o gente, pero es que vea. O ese zorro está muy liso. ¿Puede vea? ¿Ah? ¿Vea? Pero usted póngase la pila. Póngase la pila que vamos a comer zorro acá. ¿Cómo ahí vecino? Vamos a comer zorro. Claro que sí. ¿Cómo así? Porque el zorro, como lo vea, el zorro, usted me ayuda a picarlo. ¿Sí? ¡Claro! ¿Cómo ahí vecino? ¿Y qué? ¿Usted que le echó? Pues el zorro cae, usted que lo va a cogerlo. No, se cae hoy. ¿Y por qué? Porque esas cosas, precisamente, las cosas que se comió, están inyectadas. Están inyectadas. ¿Cómo así vecino? ¿Eh? Yo sabía por qué que se había aquí algún día iba a caer. Ay vecino, o sea, pues usted me está diciendo a mí que las cosas están inyectadas vecino. Vecino, sí. Pero no se preocupe, no. Todo lo ocupado. ¿Va a comer zorro corto? No, preocupado no. Porque ese se me come, se me cae cae toda la caña. Entonces, como sea, tiene que estar corto. Sí vecino. ¿Flaco o imposible? Ay vecino, ¿y qué caña que le comieron? Vea, una que está por ahí. Pero se comieron precisamente las que están inyectadas. Ay vecino, ¿cómo así hombre? Eso rola, si se lo mueve ahorita, de aquí a una o media hora, ya está parada. ¿Cómo de aquí, ojalá que hay que esperarlo aquí vecino? Sí, ¿eh? Y yo aquí no me entiendo, ¿no? Ahí está con la canola, ahí el motor. Sí. Ay vecino, hombre. Mira, yo me dejé a esta gente de hueón para allá. Que hueón, al que abarré y me dejaron acá para que usted me lleve y me lleve. ¿A qué? A mí, ¿por qué esta gente de hueón me abarré para abajo? Pero, no, pero, no. De una vez, no. Ahora caeré, ahora caeré el chorro. Porque eso tiene que caer hoy. Hoy tiene que caer. Sí, bueno, bueno. Hágalo. ¿Verdad que ya cayó? O no me abrí tu carecín. Ay, ¿cómo le decís a usted ahí, hombre? Si yo estaba mal, la vaina aquí, voy a decir eso. La única ventaja, güey, por un lado, es que no se comió esta. ¿Y esa allá qué? Esta es para la vecina Rufina. Ay, esa vecina que ha llegado. Ay, vea, mamita. Esa que me comía arroz con las manos. O sea, ¿usted lo voy a arroz con la mano? Claro, mam. Es que me comía arroz con carne. Claro. Vea, vecino, yo eso que vea. No, pero Rufina está, está. Y yo estaba en la paca L. No, papá, usted ya perdió ahí. No, pues ya que usted me dice, pues yo me quedo quieto. Porque usted sabe que uno no... Claro. O sea, usted va a mirar a mí de tallista. Eso, eso le iba a decir. Eso le iba a decir que usted no le ha visto de tallista. Y ahora qué le ha pasado. Yo me estoy viendo un Romeo Santo como usted se dio. Claro. Ahora le dio una caña. Allá le llevo unos Filipitos. Filipitos, pues yo no lo como, pero ya tienes que comerlo. Sinceramente que el amor y el querer no ponen a esa vaina. Claro. Es que yo estoy sorprendido porque es que la muchacha sí lo merece. Sí. Yo no sé que es esa vaina. No, vecino, pero lo que me tiene preocupado es lo del zorro. ¿Qué es que pasa? No, 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 pero hoy comemos zorro. Hoy comemos porque a usted lo invitan cesado. ¿Eh? Aquí tengo unos limones. Hay que llevarlo para la grasa. Para que vale la grasa. Yo ahí acabo a buscar a ver si veo uno. Yo está seguro por acá que estoy. ¿Bien? Vecino, ¿y usted no me dio que lo llevara? No, ahora más rato, yo le digo. ¡Bien! Eso no está raro. De esta manera, yo conmigo zorro, ¿yo? ¿Dónde está hombre? Este si me lo como porque me lo como. Pero es que yo, el vecino es liso con la mano y la boca. Y yo lo veo muy preocupado. ¿Será que fue él? No hay calumnia, ¿no? Pero él tiene su antecedente. ¿Ah? Yo, yo, mira, 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 mira. A ver, ¿qué está haciendo ella? Él no me dio. Estaba de poder que yo sentí una piquilla en la boca. En la boca donde lo estaba comiendo. ¡Eh, vecino, ¿qué le pasó? ¡Eh, vecino! ¿Qué le picó, qué le picó, qué le picó? ¡No, vecino, nada, nada! ¡No me picó nada! ¡No, no! ¿Entonces por qué llora? ¡No, vecino, no le puedo, vecino! No, ¿cómo no me ha sido? ¡Vecino, dígame, hombre, que aquí llamo entre paisajes! ¡Ay, Dios mío, perdona todos mis pecados! ¿Cómo así? ¿Y usted qué hizo? ¡Uy, vecino, no! ¡Hable después de eso, hombre! ¡Vecino! ¡Sí! ¡No, vecino, no le puedo, vecino! ¡Hombre, coméntenos! Este decreto yo me lo tengo que llevar pa' de San Pedro, ¿eh? Uy, tú y siempre conmigo su paisano, no, hombre. ¡No, vecino! ¡Oye lo que sea, que entre los dos! ¡Pedido, que yo es que meilikó mi ucaña! ¡Ay, buenas! ¡Pedido, no! ¡ laws que meilikó mi ucaña! ¡Pedido, pero usted meilikó su patiño! ¡Pedido! ¡Pedido! ¡Ya me hizo lo que mi batizio, yo aquí ya estoy entiendo! ¡Si yo estoy representando con los manos largas, usted solo buscó su viaje? ¡Pedido, no lo ve, aquí no lleve la waaya azúcar! ¡No, señor! ¡Háganme una waaya azúcar, que esto me salve! y es bueno ahora invito a Rufina para el asado ay pues le metí una piquilla en la boca ay vecino no vecino, ¿por qué en serio? aquí hay una guarazúcar que no me van ¿qué le de yo? vecino, siento una comezón en la barriga así como tiene su mano larga, busque para su azúcar que yo estoy saliendo ay vecino, ayúdeme ay no ay San Pedro, ya te veo Dios mío, abrame la puerta no, ¿usted se cree? uno pensando que el paisano el paisano que está ahí para tener la mano larga, claro pero ahí sí se embaló conmigo conmigo se embaló porque todo no se toca y es bueno ahora invito a Rufina para el asado me compro una amiga curado, la emborracho y ahí ¡pam! pero ve a ver que ha salido gente, que ha salido gente y saliendo acá, yo pues yo no he visto nada oye manito oye manito oye man, oye man, oye man is no